Hola, amigos, soy yo, Amadreali, nuevamente con un nuevo tutorial creativo hecho a mano con materiales base y un toque mágico de las hadas. Te recuerdo que mi PDF, sí, carta modelo, lo encuentras en mi tienda digital. Muchas gracias por tu apoyo. Bien, ¿estamos listos? Ahora vamos. Para iniciar, vamos a tener que calcar la impresión del carta modelo con un lápiz. Vamos a recortar y lo vamos a calcar encima de nuestro material. En este caso, yo voy a usar lo que es el feltro, un feltro verde. Ustedes pueden elegir si desean foal, más si van a utilizar una cartulina o papel decorativo. Les recomiendo que no porque los cubiertos son pesantes, pesados, son de metal. Entonces, tiene que ser de un material que pueda resistir porque al menos es una cosa decorativa. Esta parte de aquí, estas dos líneas, son cortadas con la tijera para que pueda entrar por allí las cucharas, el tenedor y el cuchillo. Otra cosa, si lo desean usar con glitters, con scarves, echar mucho cuidado con los niños. No vaya a ser que jugando vayan a metérselo por la boca o igualmente las lentejuelas. Bien, yo voy a usar los hilos, hilo rojo, hilo plateado para bordarlo en todo su contorno. Bien, entonces ahora vamos a crear. Bien, ahora que ya está recortado, lo van a cortar por la parte de aquí para que pueda entrar los cubiertos. Yo tengo aquí un diseño en cartón para dar una idea aproximadamente de cómo va a quedar nuestro portacubiertos, que debería de ser de esta forma. Bien, ahora vamos a decorar todo su contorno. Con todo lo que tengo reciclado en casa, que son lentejuelas, adornitos, perlitas y todo lo que nuestra imaginación desea decorar, lo vamos a utilizar. Yo ya lo he atacado, he puesto flores en unos lados de stickers de navidad y he hecho también bolitas de foin. Entonces, nuestro portacubiertos va a quedar de esta forma, decorativo, para lo que no va a ser bordado. Este es el diseño. Para el diseño que le hemos bordado, que hemos hecho el bordado plateado y este es el bordado rojo de hilo brillante, va a quedar de esta manera. Ustedes eligen cómo desean decorarlo. Y va a ser muy decorativo y muy bonito en la mesa de ustedes. Ahora, si ustedes desean agregarle un toque personal, no se olviden de los tags, que son las tarjetas con los nombres, que puede ponerlo usted en la parte de encima. Y así, está promocionando el nombre de su visita, de la familia o de quien se va a sentar en esa posición de la mesa. Lo voy a acercar para que usted lo pueda ver. Aquí está el nombre, que lo he hecho en cartulina. Le he puesto dos perlitas brillantes y va con el nombre. Espero les haya gustado la idea. Es muy fácil, muy creativa y divina. Amigos, muchas gracias por su visita del día de hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise de mi nuevo video. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!